dotación de vacuna AstraZeneca de serum que llegó apenas el fin de semana pasado y que se destinó a la población de adultos mayores, hablamos de estas 860.450 dosis, pues ya el 63% de las mismas ha sido aplicada y pueden ustedes identificar precisamente en la gráfica las entidades que prácticamente ya superaron el 90% de la meta en efectos de la cantidad de vacunas que les fue enviado, tenemos a Aguascalientes, tenemos a Campeche, la Ciudad de México ya tenía prácticamente desde el día de ayer la meta lograda, también está Guanajuato, está Morelos, tenemos a Tlaxcala, pero vemos también muchas otras entidades que ya sobrepasaron el 60% y prácticamente todas acercándose a la mitad. Entonces esto es un buen avance porque quiere decir que durante esta semana cada una de las entidades federativas precisamente ha podido aplicarse y ha podido contribuir al avance de este grupo tan importante de proteger precisamente por el riesgo también elevado que tienen los mismos de generar enfermedad grave.